¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y más. Estamos en las instalaciones del Goom y tenemos un invitado nuevo este año. ¿Qué tal Armando? Muchas gracias por venir con tu espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, saludos a entrenar. Muy bien, entrenando todos los días. ¡Yuuuh! Un poco. Y nos llevamos a entrenar. Y nos vemos en el próximo episodio. Perfecto. Cuéntanos un poquito. A lo mejor habrá alguna gente que no te conozca. Si se presentas, por favor. Pues soy Dishanomar Andrade Guillén. Soy nadador cicloamericano. Soy atleta paralíptico del estado desde hace muchísimos años. He tenido varias competencias importantes. De las más importantes son tres estudos paralípticos. En el 2012, 2016 y las que acaban de pasar a vivir en la semana del 2020. Tengo también trayectoria en todos los estadounidenses, 20 medallas en tres ediciones. En el año que viene voy a mi cuarto. Cinco veces he ganado medallas mundiales, en los estudios individuales. Y pues aquí en el estado igual tengo las mejores reconocimientos que me hacen por el año. Y pues ya, digo, yo soy trayectoria en más de diez años de trayectoria. Entonces, bueno, ya de diez años nos podrías plantear cómo inició esta historia de la natación. Mira, yo inicié como terapia. Ok. Tenía seis años cuando yo creí el brazo. Entonces, pues la natación y el deporte fue un medio que mis papás y los estudios encontraron. No me acuerdo de su nombre, que pudiera hacer cosas que hacen, pues, los niños normales. Y pues siempre hice nadando. Eso fue en el 2006, el accidente fue en el 2006. Y en el 2007 yo ya estaba estudiando en el 2005 para lograr los estudios. Entonces, fue una terapia que duró solamente a lo mejor un año. Y después de ahí yo ya me especializó para cumplir. Entonces, fue una terapia súper rápida. Yo creo que la terapia todavía la sigo haciendo hasta el día de hoy. Al menos era mucho más leve. El agua es algo que me encanta. Entonces, pues me siento muy bien. Y me siento mucho en el agua. Ahorita acabas de salir de tu entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto dura tu entrenamiento? ¿Cómo es en el entrenamiento? Pues mira, depende mucho de las temporadas. Pregiendo también las competencias que tengamos. Por ejemplo, este año tenemos la campeonato mundial, que es la competencia más importante del club de todos. Entonces, juegos terminaron hace siete meses. Y regresando inmediatamente, dijimos, ya es de junio del 2021. Entonces, ya vamos en nuestro plan de entrenamiento. Tuvimos un mes más o menos, un mes en medio, a lo mejor un descanso. Y hoy ya hemos entrenado dos meses atrás, desde antes de descanso. Entonces, te digo, es como una preparación que se va a hacer tres o cuatro meses antes. Es una preparación que se tiene que hacer mucho, mucho tiempo antes. Y sobre todo, pues los resultados que queremos alcanzar. Por ejemplo, ahorita estamos enfocados en mis pruebas muy importantes, de ese mariposa, que de quinto en río. Entonces, hasta podría ser que es mi prueba más importante. Entonces, estamos sobre esa prueba para meternos en el medallero. En el deporte paralímpico, y sobre todo en las categorías altas, bueno, pues voy a definir más o menos cómo es lo de las categorías de natación. En natación, pueden hablar para que hay personas, ya sea de nivel visual, que tenga algún problema motriz, que tenga amputaciones. Y las categorías van desde la S1, que son personas que... Yo no conozco a ningún S1, pero sí ha habido. Conozco a varios S2, y por ejemplo, es tronco, que es una de las que también fue a... a límpicos de Japón. Y es un señor que... pues no tiene ninguna extremidad más con la pierna. Entonces, hace, por eso es la categoría más baja que hay. Y tenemos hasta lo S14, que son personas débiles visuales, que son totalmente ciegas. Entonces, yo estoy en la categoría alta, se podría decir, porque soy 18, que es simplemente una puntuación más con lo que tan grave. Pero, pues, es lo que a veces son las categorías más duras, pues, porque como tienen menos discapacidad, tienes que entrenar como que... a lo mejor mucho más, porque, pues, para mantenerse a nivel, pues, a lo mejor una categoría baja es mucho más fácil mantenerla y que es durante muchos años. Pero, en categoría alta, a lo mejor la vida deportiva, a veces, atleta dura un poco menos, porque sí es muy difícil estar manteniendo siempre, siempre, entre los... Aquí en mi grupo nos piden los cinco del mundo. Ok. Para estar como que en un top muy, muy bueno. En Japón yo ahorita quedé séptimo y quedé octavo. En Riu quedé quinto. Pero, pues, ahorita te digo, estamos entrenando... Hicimos como una restructuración completa y un entrenamiento para poder llegar por medallas al mundial. Y el último mundial que fui no me fue bien. Entonces, tengo como esa esquinita de que tengo que hacer las cosas diferentes. ¿Cuánto es la vida deportiva de un atleta? Pues, depende mucho. La vida deportiva de un atleta, pues, aparte de un deportista convencional, pues, eso deberían ser todas las personas que no tienen discapacidad. Pues, es mucho, muchísimo más fuerte que un deportista paralímpico. En el deporte paralímpico, mientras coinciden los tiempos, es lo que te digo, por ejemplo, categorías muy bajas, subida deportiva puede durar 20, 30 años. Conforme vas subiendo tu categoría o que tengas discapacidad, ese tiempo se le reduce, pues. Porque sí es muy difícil. Siempre llegan muchachos de 20, o 17, o 18 años, mucho más fuertes y, pues, te puede llegar una sorpresa. Entonces, que tienes que, como que... no salirte del camino porque es muy fácil que ya no puedas regresar. Entonces, ahorita andamos como que bien metidos en el camino para poder tener buenos resultados, pues. Y la verdad, o sea, yo, esto es lo único que hago y me gusta hacerlo y me gusta hacerlo bien. Entonces, ahorita yo sé que con el desarrollo que estoy en el camino ahorita, en seis meses vamos a... y me gusta hacerlo bien. Te digo, tu participación... eh... bueno, desde que iniciaste tu participación a nivel competitivo, ¿cómo ha sido evolucionando? ¿Cómo ha sido progresando? ¿Te diste cuenta que yo dijiste que tengo nivel para conectarme hasta unos todos? No sé, yo creo que se vio. No fue algo como que... Pues, creo que tengo talento para lo deportivo, no solo la natación. Eh... sé que soy bueno en diferentes deportes porque me gusta, me divierto mucho haciéndolos. Y soy muy competitivo, pues. Entonces, yo desde chico no tenía mi brazo y era como de que... siempre tenía que demostrar que yo podía estar dentro de... a lo mejor de algún equipo o que los muchachos no sabían que quiera que qué hago y este güey sí puede hacer las cosas normales. Ajá. Entonces, yo crecí así con esa mentalidad. Entonces, todo lo que hago lo hago porque me gusta hacerlo y lo hago bien. ¿Por qué te lo propones? Porque me lo propongo, pues. O sea, no es como que... hay veces que digo no, es que no voy a poder pero hay más como que por trojera, por favor. Y yo sí que sí puedo hacer cosas. Y si hay cosas que no puedo hacer pues aprendo. Entonces, siempre tengo gente como que me está ayudando. Eh... Y en la natación fue así. Eh... Yo empecé, te digo, por terapia. Y al año yo estaba competiendo, pues. Entonces... Eh... Como que se dio todo. Eh... Y en el deporte paralíquico también es muy fácil, pues. O sea, si no te sales de renglones es muy fácil que puedas lo mejor destacar. A lo mejor alguna paralíqueda nacional, a lo mejor unos niveles de unas olimpiadas, pero los deportistas paralímpicos a lo mejor tienen un poquito más de chance de poder recibir a lo mejor apoyo por parte de una beca o unos resultados porque no es tan tan difícil porque... Lo difícil es poder salir de el país, pues. Poder que te tengan en cuenta para formar parte de la elección eso es la parte de la elección. Porque sí, hay muchos deportistas muy buenos, muchos deportistas que son categorías bajas y que las dicen a lo mejor no tan difícil como categorías altas, pues. Entonces, yo estoy en selección desde hace muchísimos años y son poquitos las categorías altas que se pueden mantener, pues. Entonces, hace un año que no estoy en Japón yo tuve que decir puta, pues, tengo 26 años, ya tengo 18 y... tengo que hacer como que las cosas un poco diferentes a lo mejor... Tengo que recinturar todo esto, eso es lo que estamos haciendo ahorita. La natación se me dio y en cuatro años después, no es cierto, cuatro, cinco, cinco, seis años después yo ya estaba convirtiendo en el 2012 en los paralímpicos y yo no tenía idea de que iba a ir, o sea, yo fui que me selectivo y dije nada, lo más rápido que pude son estas pruebas y de repente me llevó a la lista de que, o sea, yo no estaba preparado para esa competencia, pues, o sea, yo no había entrenado para ir a unos Juegos Paralímpicos simplemente se dio ¿Cuál fue la primera? En 2012 en el 2012 de Londres se dio, o sea, yo no entrené para esos Juegos Paralímpicos para los Juegos Paralímpicos que sí entrené fueron para los de Río y que de Quinto en Londres que era en el lugar 12 y no había entrenado y más, simplemente a nadar pero yo no sabía qué significaba estar ahí, pues, hasta que un poco después ya lo entendí. Pero, ¿Después te cayó el cuento por así? Sí, te digo, fue algo como que se dio totalmente natural, no es algo como que yo haya buscado, simplemente lo que se dio porque lo hacía bien, entonces ya después llegó como que hacer conciencia de, we, eres deportista, tienes que estar nadando, no te puedes hacer una comida, y ya, pues eso hemos sido como que en tu vida nos mantenemos como dentro del camino, es cansado, en mucha parte mental, saber que a veces pues, su cuerpo te dice que no estoy muy cansado, pero es como que lo hechazo a esa parte y es como que la parte donde necesito la fácil para, pues, supongo que los pequeños hábitos que tienes cada día son los que te logran ser exitoso y eso es lo que quieras hacer, entonces es algo que estoy planteando mucho ahorita en esta parte de mi vida y confío en que se va a dar el resultado que vaya a ser. Ok, ¿y cómo sería un día normal para ti de que eres deportista de tu arrendimiento? Sí, te cambia la vida, creo que el deporte es una de las razones, pues, prácticamente estás cuidando que puedes, yo lo veo como amor propio, entonces, mi cuerpo yo lo veo ahorita como que pues es el medio por el cual yo me estoy moviendo, pues, entonces, tengo que mantener la forma, comer bien, ser consciente en lo que me meto al cuerpo, en lo que pienso, todo eso. Antes, yo empecé en la carrera bien chiquito, o sea, yo en la, en la secundaria yo estaba compitiendo, pues, desde antes, pero en la secundaria fueron las competencias buenas, y pues, de que te cambia la vida, te cambia la vida. Yo empecé a recibir apoyos por parte de mecas, de gobierno, de instituciones, entonces, desde muy chico empecé a notar el trabajo duro después de las recompensas, pues, entonces me cabé, entonces dije, wey, tienes que entrenar, tienes que entrenar, porque eso te puede estar sacando de la vida que tienes ahorita. Y pues sí, pues sí. Entonces, la vida normal que tenía antes pues era simplemente la escuela, entrenar, huía con mis papás y pues prácticamente ellos se cargaban de todo, de papeleo, de los viajes, no tenía preocupaciones. Nosotros venimos de una familia pues no una familia colocada, ni rica, que íbamos ahí en la punta y en su casa. Ahí crecimos, no teníamos mucho dinero, mi mamá, me acuerdo que nos llevaba mucho empresero a la playa. Entonces, pues carecimos a lo mejor de varias cosas, pero nunca como que nunca nos decimos más triste por la punta y vivimos que íbamos bien pues, teníamos una familia feliz y el deporte nos da conversando. Entonces, ahorita ya es un poquito más profesional. Bueno, ya es completamente profesional, ahorita los planes de trabajo me levanto temprano, desayuno, voy a entrenar, regreso, como, puedo descansar un rato o puedo hacer cualquier otra cosa porque a las dos y media tengo que estar aquí. Entonces, prácticamente toda la mañana tengo entrenamiento. Se puede alargar, yo tengo un entrenador personal. ¿Gimnasio? Sí, gimnasio. Gimnasio, yo entreno en el Bottle Power Gym, me entreno a Jaciel Aguayo, él es mi entrenador personal, él es entrenador, él estudió eso, pues no es un entrenador que se quise meter, él es un muchacho que sabe. yo cuando iba al gimnasio iba por, que ocupaba por esa obvia, ¿no? Todo el mundo va al gimnasio porque quiere verse grande, porque quiere verse bien, pero, pues en el deporte tienes que ser consciente del trabajo que estás haciendo porque alguna cosa que hagas mal te puede afectar dentro del agua, entonces, de la mano de Linton y de la mano de él estamos haciendo como que un plan y él lo está llevando, entonces ahorita te digo, te digo que cambié todo, entonces ahorita ese muchacho me lleva todo el plan y yo voy y él me entrena y está completamente sabes que, a los sí y a los sí y a los sí y él me está llevando todo, las dietas, los suplementos, todo, entonces, toda la mañana prácticamente dos, tres horas me la paso en el gimnasio, vengo para acá, entreno una hora, hora y media dependiendo de la temperatura del agua, pero entrenamos y ya después ya no hago nada voy y estudio un poco inglés pues, sufrir inglés puedo leer un poco o cómo jugar o otras cosas pues, pero sí, prácticamente mi día ahorita pues, así, pero, te digo, tengo la dieta, tengo que tener mis comidas tengo que tener como que horarios para hacer las cosas para que mi mente no se me vaya y hago otras cosas y me haga güey con las que tengo que hacer cosas entonces, pues sí, prácticamente ese es mi día y prácticamente este es tu trabajo ¿no? 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 hazlo por diversión y obviamente sí, o sea, no puedes estar en un trabajo que digas que voy a andar haciendo esto no más si es mi trabajo es de lo que vivo me gusta hacerlo lo disfruto muchísimo y la verdad esto es muy padre como de que me gusta nadar y aparte y aparte pues estoy recibiendo algunos objetivos por hacer las cosas bien pues pero el chiste es como que tienes que dejar algunas cosas o tener esto pues entonces yo ahorita estoy dejando muchas cosas de que comida chatarra de que el sushi todos los días por objetivos que me estoy poniendo pues todas las películas son las puestas un poco diferentes y sí simplemente es así como que cambiar un poquito los hábitos y lo estoy haciendo creo que bien y en seis meses vamos a ver qué tal esto funciona yo creo que sí o sea mientras tengas esa ahora sí que decisión de proponértelo y el objetivo claro creo que eso se va por bien cuéntanos tus experiencias como ahora sí que en un mundial que saliste la primera vez a competir la primera competencia importante fueron en el 2011 en Panamericano ya 10 años de eso o sea de carrera música y tengo más de 10 años mira ahorita exactamente 10 años de mi primera competencia internacional de formos de Guadalajara Panamericanos entonces en el deporte se dividen las competencias importantes Panamericanos que son cada 4 años mundiales mundial de cada disciplina que es el evento más importante pero después todos los felicitos entonces ¿el mundial cada cuánto es? el mundial 6 cada 2 años y el mundial es difícil de ir o sea tú tienes que hacer tu selectivo y dependiendo de las plazas que tenga el país para llevarte o sea si estás el güey y no entrenaste y no haces tiempo no te van a llevar pues o sea puedes dejar plazas para el país en selectivos pero la plaza no te pertenece la plaza para el país entonces puedes nadar muy bien porque no seas el güey desde afuera pues entonces esa fue mi primera experiencia me acuerdo gané 8 medallas fue a ser medallista de la selección ok para americanos y para americanos nadie había ganado sus medallas en ninguno de los juegos ok y yo metí 8 medallas me andaba alucinado me andaba soñado porque ¿qué es esto? pues este y pues ya de ahí ahora sí fue como que explotó explotó lo de la carrera ya pues me añadió el vuelo de Londres pues ahí un chiquito porque yo así tenía 16 años y competencias importantes que me hayan dejado enseñanzas pues Río definitivamente fue quinto del mundo o sea fue así como de que fue me emociona mucho porque sé el trabajo que tuvo atrás de competencias y sé que me le he saltado a los chinos que son los la potencia pues en todas las categorías entonces quedar quinto pues ha sido mi mejor resultado tengo 5 medallas mundiales mi primera medalla mundial también me acuerdo que salió o sea yo llegué ese mundial en el 2015 fue primero en los Juegos Paralímpicos y mira un mundial eso tampoco se ve opuesto pues o sea como que se me dio primero los olímpicos y después el mundial y es al revés y del mundial me acuerdo que ese mundial yo fui de que puta estaba viendo los la lista de nadadores y dije puta vienen todos los buenos y dije ya vale madre o sea no o sea no dije no no vale madre pero dije puta está difícil no creo que gane medalla o sea yo digo que la mentalidad de que vamos a la final entre los muchos del mundo fue bien en la semifinal quedé pase tercero y en la final fue igual pase tercero y gané medalla entonces esas dos competencias así es como que las más importantes y el mundial del 2017 que fue la ciudad que fue esa mi familia también fue el presidente padrísimo y ahí gané cuatro medallas o sea imagínate el entrené muy bien pero también la parte psicológica desde que tu familia está ahí también influye muchísimo gracias cuatro medallas en ese mundial también es algo que nadie a ver en categoría pero nunca se ha hecho eso pues es muy difícil entonces esas han sido como que las experiencias de los padres pero es tanto como que quiero una medalla para limpiadas entonces ya es como que lo último que me queda por ganar tengo 26 años no soy tan grande pero sí o sea faltan 3 años para París y creo que si todo sale bien y hacemos las cosas bien ya después de París ya no sé qué pasaría a lo mejor yo creo que seguirían nadando la verdad no me veo haciendo como que otras cosas a lo mejor sí pero siempre compitiendo a lo mejor no en a lo mejor no entrenando tan duro haciendo otras cosas pero sí igual igual por Panamericanos Mundiales es muy diferente cuéntanos un poquito cómo se vive una oligiana desde que sale en la vida mira la oligiana es el evento más importante a nivel mundial entonces pues es una fiesta creo que son cosas que se agradecen porque son cosas violentos que el 90% de la población no tiene chance de ir pues creo que ser deportista por ejemplo pongo a ver o sea yo me alucino de que por ejemplo me pongo a ver los oficiales de que el checo está ahí en la pista y todos están corriendo entonces así me alucino de que estoy ahí me meto a ver aquí todo el mundo está yendo así con carajo y así conmigo entonces creo que eso me lo siente bien padre porque te enseña lo que puedes lograr haciendo las cosas como debes de hacerlo entonces juegos paralíticos de salir de aquí con la selección estos juegos fueron más a lo mejor un poco más tristes un poquito más secos por lo de la pandemia entonces fueron juegos súper difíciles no puedes tener Pantaca con nadie las pruebas de Gobine que se alucinativo este y se les sacó varios entonces los últimos de Hiroshima no tenían un cerrado este ciclo el pasado ciclo de juegos paralíticos no estuvo tan no fue tan no fue tan padre fue padre en el lado de que a lo mejor pudimos contra eso pero a lo mejor no se disfrutó tanto por el tema de la gente de la familia de que fueron escenarios diferentes pero para los juegos de Rigo si fue algo totalmente diferente a lo mejor no vamos a volver a vivir algo así y la verdad agradezco mucho que ya hayas vivido ese punto que son experiencias que casi nadie tiene entonces Japón también fue muchísima enseñanza está bien padre porque haz de cuenta que en Río el estadio era como un estadio de baseball era como redondo entonces haz de cuenta que cuando tú pasas una final te hacen un show o sea tú eres la estrella pues te tomas tu nombre te pasan en cámaras y sales no sé si has visto cómo salen los nadadores por fila dice el nombre carril y pasan y se meten y ahí estás entonces en Río fue así te dicen tu nombre y somos lomitano y ya te emocionabas pues pero si son cosas padres que agradezco mucho vivir pero ahorita por ejemplo ya no nos voy tanto en el show desde ir a las inauguraciones no me gusta tanto pero también es una experiencia súper padre y cuando aproveché pude ir pero el tema por lo general siempre me ha tocado competir un día después de la inauguración entonces no me ha tocado normalmente me tocó Río que tuve que ir porque fue algo totalmente otro mundo y en Japón no fui no fui a la inauguración pero de todas maneras disfruté muchísimo ver competir a las personas que ganaron medallas y también a los nadadores que nadaron conmigo que lograron por meter esas medallas creo que son cosas que me gusta mucho aprender de eso verlos y ver qué hacen porque nadan tan rápido entonces por lo general soy bien observador de eso de que ah mira me tiro la mano así o me muevo el truco para acá o lo resto así y les copio o sea les copio en el punto de que yo intento encontrar la manera de nadar tan rápido como ellos pero encontrando como que mi estilo entonces sí he vivido mis semanas que me dicen mis padres todos los paralíticos han sido de los mejores y pues el mundial te digo mundial yo quiero pegarle a un par de medallas se te ve bastante bien y mundial también es una fiesta no tanto te digo ahorita ya está como que bien no le dan tanto como importancia por lo del bohí ya no va ya no teniendo público pero bien pues adaptándonos y algunas experiencias negativas o otras experiencias que no serías que no serías pues no negativas mira golar unos juegos paralíticos es bien impresionante para nosotros no debería serlo pero lo es y lo es para todo el equipo que va de los nadadores de los delegados de que cosas va bien entonces siempre estoy intentando como que mantenerme lejos de eso para no ser desarme pero si por paralíticos también es súper el 3 de que no se te va a ir la prueba de que tienes que llegar a un cierto horario a final día de que tienes que ir y no se te puede ir o sea no se puede hacer wey pero si estás wey puedes perder tu prueba pues entonces paralíticos nos ha tocado en rio nos tocó que una muchacha que iba de era como la team leader la encargada de todo tenía que entregar relevos para el último relevo y no se entregó entonces se perdió esa prueba y era una prueba muy buena pues entonces para hacer esto wey si no se va a pasar mucho nada de que pierden pruebas porque nada no se puede porque siempre es como que no hay que has entrado pero sin que te venza tanto el 3 de ajá el 3 de gana a veces y en rio me acuerdo que después de la semifinal me acuerdo que me di llorando porque no se porque es un rio mal pero lloré no se si fue emoción o fue que a lo mejor podía hacerlo mejor porque no me fue como yo quería pero fíjate que no tenía tantas experiencias como amargas he tenido experiencias como de mucho precisaje tampoco puede mucho precisaje porque te digo tú puedes pensar que estás en buen nivel pero en esas competencias se dan cuenta si de verdad estás en buen nivel o no entonces yo me di cuenta que en Japón fui muy bien pero no tiene el nivel que como los demás entonces fui a un muy buen nivel pero un nivel inferior a los que ganaron medalla entonces te digo es como darse cuenta de esas competencias que a lo mejor buenas noches también entonces ahorita aprendiendo a partir de eso estoy como que un armando con otro chip intentando hacer cosas diferentes para que se vea cosas diferentes por ejemplo como desde chiquitos usted es bien popular en ese lugar que usted es campeón de la política de la frontera 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 como el ejército con esa presión o con ese sentiente que estaba en lo más alto de tu carrera cuando eres cuando eres joven y recibes demasiada tensión y no tienes a gente cerca que te ayude como canalizar esa tensión y que me la cague es difícil porque llaman la fuerza dentro de un par de años después y conocer el índice que me gustó entonces pues sí el proceso de la tensión del dinero de los viajes de conocer gente de que la gente te conozca de que la gente te acerque a lo mejor porque eres tan incontentido me tienes que dar cuenta pues a lo mejor antes no me daba cuenta pero pues no sé supongo que con el tiempo te empiezas a pues sí a madurar y a saber que pues simplemente ser yo entonces es saber como que canalizar el proceso yo lo canalizo pues intentando ser un buen ejemplo para todos para los niños que introducen ciudadanos intentando pues a lo mejor enseñar cosas positivas ya sea en las redes sociales en la gente que me entiendan o que la gente pueda ver en mi Instagram en mi Instagram a lo mejor fuerza para motivarse y decir oye ¿sabes qué? este nuevo robo anda haciendo esto y con sus brazos lo que ha permitido lo que ha permitido es como ahorita como que el tanque tengo o sea esto lo hago completamente por mi pero si se puede añadir más gente que la gente la gente me está viendo lo mínimo que puedo hacer es darles un buen ejemplo entonces esto es lo que estoy intentando hacer ahorita a lo mejor antes no lo hacía tanto pero ahorita digo pues la gente madura no puede juzgarla que siempre en el pasado con el que eres ahora entonces aparte con 16 años si eres muy chico muy maduro pero pues si también es mucho con la gente con la que te rodeas con la que te juntas con la gente con la que te confesas y pues yo encontré a mi gente que me aconseja y la gente con la que estoy intentando encontrar cosas sustitivas para mi pues yo las encontré un poquito antes después pero pues agradezco agradezco que comparte todo el proceso y pues ahorita me ha llevado a ser la persona que tiene nada de este momento interesante yo ya te conocía desde que he empezado a comerse en mi casa pero nunca había desconocido personas en esa parte de mi casa a lo mejor pudiera pensar uno de que ah es que siempre está entrenando es que no tiene tiempo es que no sé no otra la práctica de la práctica de la práctica y por lo tanto en el vecino pues nos dedicamos hace poquito y fue que viene a tomar la práctica de la práctica y se lo agarra pues y a mí está como la práctica y se lo agarra y a mí lo agarra y a mí está avanzando y a mí me cuenta que se le deja los tiempos actualmente y se lo hace parte espero que si la veo más entrada y no no sé si siempre ha sido así pero pues tampoco se va a lejos de la práctica que se va a lejos o de la práctica que se va a lejos o de la práctica que se va a lejos o de la práctica pero esa parte si quieres dar el básico y te vas a dar ejemplo a los trabajadores no deportes en México sino cualquier otra persona en cualquier otro ámbito que quiera que es muy válido y muy muy este para así que apreciarle ¿no? por qué que tú ya no has dado que tú ya lo has hecho si siento que pues si eres una figura pública o un deportista o lo mejor un ejemplo para las personas lo mínimo que puedes hacer es ser una buena persona entonces motivar a los niños postear cosas productivas que la gente pueda decir ay sabes qué eso me ayudó y si me ha tocado mucho pues ahorita he posteado un montón de podcast que me está ayudando y lo posteo solamente no lo posteo como por ay escúchalo simplemente dice que a lo mejor a alguien le va a ayudar y si me ha llegado muchas veces que eres un maestro y me encantó este todo su lugar lo podía recibir el público pero por ejemplo esa es mi manera como de ayudar a las personas pues igual con los posts de hacer ejercicio de enseñarles cómo hago diseñamiento de cómo estoy trabajando por ejemplo en la parte de acá y la gente está como les interesa pues entonces yo les estoy dando como que les siga gustando les siga interesando el deporte no solamente para mí sino por todo el deporte para el límite que hay allá afuera y si hay un montón de poquitos ya no pueden hacer extraordinarias nosotros ejemplo yo entonces siempre con eso es como que pues servir y ayudar a las personas que a lo mejor están están a lo mejor un poco perdidas bien perfecto Armando muy bien muchas gracias hasta ahora si hay algo que quieras agregar pues nada nada agradecer a toda la gente como siempre lo digo a la gente que me sigue que me apoya que me haces mensajes que se toma la molestia y no es molestia pues de acercarse conmigo y decir ahí conmigo y de acercarla de eso lo agradezco mucho agradezco también que me dices el espacio para poder enfrentar nuestra parte de mi vida que no mostraba y que la gente no estaba tan no comenté nada pero pues a lo mejor ya es momento de que la gente está viendo entonces nada agradecer agradecido con la vida agradecido contigo agradecido con la gente que nos está viendo agradecido por tener un lugar donde nos van a entrenar porque hago lo que quiero y pues feliz feliz y agradecido de que toda la gente está aquí allá perfecto muy bien amigos pues ahí lo tienen un hombre una pileta de alto rendimiento y pues muchísimas gracias a él por volvernos y estaremos viendo nuestros próximos episodios hasta la próxima bye